... Pues claro, es que este es un huertano que sabe lo que es el sorbete, lo que es la horchata de avellana y el granizado de limón, de la ermita y de los santos médicos. Así que aquí está Alfredo en estado puro. Muchas gracias y Alfredo esta tarde nos va a hablar como él ya ha hecho el introito, el preludio, pues ya don Antonio Gómez Gómez y don Isidoro Gómez de Conme van a dejar de ser unos olvidados ilustres para ser, para formar parte de los monumentos que los pueblos, que en todos los pueblos cuecen a base, que por aquí está el señor Antonio, don Antonio, y don Francisco Salmerón que hace unos días impartieron una conferencia en Cieza sobre el alcalde, un alcalde que tiene raíces de Ricote, el alcalde Miñano, de Ulea era él, el alcalde Miñano y de don Justo Miñano. Bueno, y también parece ser que Cieza les debe algo en cuanto a su reconocimiento, que es lo que estamos haciendo con este ciclo de conferencias, el poner en valor el patrimonio, los tesoros, los diamantes de esta gente, que reconociéndolos a ellos nos enriquecemos todas y todos. Al serio. Gracias. Ha generado, Antonio, muchas expectativas. Yo, cuando vengo a Barán, digo, vengo a mi pueblo, y mi madre me dice, mucho cuidado, que mi pueblo es a Barán, no el tuyo. Tú eres de San Dolín, donde te bautizaron. Lo que pasa es que tengo querencia. Aquí pasan cosas, aquí hay historia, aquí hay tela histórica para cortar, aquí hay apertura al mundo, aquí hay una forma de hablar muy sincera y muy directa, muy anglosajona, derecho al ajo y sin mucho circunloquio. La gente de Barán es auténtica, yo aquí me entiendo. Y en Murcia, cuando hablo de Navaranero, se me entiende mejor que cuando canto un tema, conforme dice el manual. Entonces, trabajo en el SEPE, ahora en el SEPE. He tenido compañeros del SEPE, que al saber que era de Barán, me han citado a Antonio Francisco. Me han dicho, yo estoy trabajando aquí en el SEPE de técnico de gestión porque un profesor me inculcó los libros. Si no, estaría en la venta a Palomín, llevándolo a almendros de mi abuelo y la venta de mis padres. Entonces, bueno, recordé, digo, es político nativo. Dice, es que me da igual, yo estaría ahí en el Terruño. Dice, ahora mi mujer, la que me pone a estudiar para que deje ese interino, ha sacado la posición y Sebastián ya es del cuerpo de gestión del SEPE. Entonces, bueno, cada uno deja su legado. Antonio Francisco ha dejado alumnos en toda la provincia y el triste motivo por el que me ha presentado es porque durante 15 años con personas que están presentes aquí, Jesús Montiel, nuestro alcalde, hemos sido colaboradores de la Fundación Los Álamos. En este mismo edificio se presentó la página web del Ayuntamiento de Barán por 2004, creo que 2006, Jesús García Molina, decano de informática, llamó al embajador Jesús Luis Pardo, experto en nuevas tecnologías, para pedirle si podía inaugurar la página. Bueno, pues allí mi padre y mi madre, amigos de juventud de Jesús Luis Pardo, me lo presentaron. Desde entonces, bueno, pues ha sido mes a mes novedades, actividades culturales, talleres de pintura, premios Príncipe de Asturias, Antonio López, Pinto Ancer, Mario Bunge, ha sido una con otra, un hombre entusiasta, con un motor generoso, un motor entregado y un motor que ha dejado legado. Yo hoy no me pedía al cuerpo estar aquí. Creo que lo mejor que se puede hacer con Jesús Luis Pardo, que se ha ido apagando durante tres o cuatro meses, es hacer lo que hacía, buscar la verdad, promover Murcia y defender sus hombres. Entonces, cuando me pidieron Francisco Javier Salmerón que hablara de Antonio Gómez, bueno, no solo Antonio Gómez, don Isidoro Gómez, los dos tienen peso local, peso provincial y peso nacional. Empiezo como está organizado en el cartel por Antonio Gómez de Cosme. Vivía aquí, en la casa de Mortequila, esa era su casa. Su familia tenía una banca, una banca local. Y a partir de la Primera Guerra Mundial cambiaron el modelo de negocio. Mandaron al hermano pequeño a Inglaterra, a Leopoldo, con 16 años. Y viendo que allí faltaba de todo, empezaron a pedirle ajuar, mobiliario, esparteña, ropa, porque no había nada después de la Primera Guerra en Inglaterra. Casi todo el capital que tenían lo enviaron en, pues eso, en restos de existencia, en saldo, en barco, y temiendo que no retornara el pago por los bienes, de pronto empezaron a llegar divisas, libras, y entonces capitalizaron. Y el modelo de banca local que tenía Antonio Gómez de Cosme, Cosme Mayor, se diversificó al negocio de exportación de naranja, que era el fruto que teníamos aquí. Entonces, es una historia de diversificación, de aprovechar toda la cadena de valor, no como intermediario, o como dice el libro de actas capitulares, como especuladores en fruta, que así se llamaban los comerciantes de fruta, compras baratos y vendes caros, sino hacerse con toda la cadena de valor. Productor, comercializador, distribuidor, montó una agencia de distribución de vapores, la Fletadora Murciana, con Nicolás, el otro ilustre avaranero. Ha habido tres grandes en el siglo, Antonio Gómez, Nicolás Gómez Tornero y Cobarro, de los Cobarros de Alcantarilla. El fenómeno de la exportación y de la conserva es un fenómeno que, aunque no está localizado en Abarán, está protagonizado por avaraneros. Que aprendimos aquí, en la Escuela de Negocios de los Champañes, que nos enseñaron en 1898 a hacer conserva. Bueno, pues, el modelo de Antonio Gómez de Cosme es un modelo de diversificación estratégica, de concentración de toda la actividad de la cadena de valor en su propia marca, para no depender de proveedores, de distribuidores y de asentadores comercializadores finales. Mandó a su hombre a Inglaterra y le hizo distribuir. Con lo cual, acreció el capital en 10-15 años, se hizo el exportador más importante de la provincia. Desarrollaré el tema. Su historia es de 1916, de la familia Antonio Gómez. Antonio Gómez, Daniel, Leopoldo, Genoveva. Era una empresa familiar. Con la matriz en el barrio del Carmen, en frente de Renfe. Con fábricas en Archena. Luego en Beniaján. En la carretera del Palmar, donde hoy hay un líder. Toda esa chimenea, más la calle en frente de Renfe ahora mismo, que no es tan rotulada. Sería bueno decir que no han salido allí por generación espontánea. Si no hechas por empresarios con origen de Abarán, sería bueno poner una placa. Concentró la matriz allí. Y, para no depender de los proveedores de los huertos, desde Villanueva, Ulea, Ojos, hasta Beniaján y toda la Vega Baja, Orihuela, Cayosa, compró una finca al Marqués de Campillo, en Cañada de la Cruz, de 2.500 hectáreas. Una finca de secano. La puso en regadío y plantó 90.000 árboles, manzano y cerezos. Desde allí, una pedanía que tenía 250 habitantes, la convirtió en una de 1.500. Acreció población de Caravaca, de Puebla de Donfadrique, de Huéscar, de Moratalla, de todos sitios. Entonces, montó allí un emporio. Un emporio, telégrafo, aserríos, mujeres pintando las etiquetas, envasadoras. Desde allí, transportaba en camiones a Caravaca y en el tren de Caravaca la llevaba a Murcia. Y de allí la llevaba a Renfe y la vía entraba a su almacén y de ahí a Cartagena, donde en su naviera la fletadora murciana los mandaba a Inglaterra, donde su hombre los distribuía. Desde 1916 a 1939 es una historia de éxito. Es el líder de la provincia de la exportación, seguido de Nicolás, seguido de Cobarro, seguido de Félix Cayetano, seguido de todos los que se quieran. Pero cuando los problemas de la exportación murciana por las tasas compensatorias, por la barrera arancelaria de Inglaterra, de Francia, a la ciruela Claudia, a la naranja, cuando esos problemas de exportación afectan a las elaboraciones murcianas y el alcalde de Abarán, Adrián García Molina, en el año 1934, reúne a todos los alcaldes de la provincia y al no caber en Abarán se los lleva al Ayuntamiento de Murcia, a quien nombran como portavoz de todo el sector de la exportación de naranja, pimentón y conservador. Antonio Gómez, todos unánimemente se vuelven a él, a que ante el ministro recoja la iniciativa y pida para Murcia las mismas tasas ferroviarias que tenía Valencia y que tenía Cataluña. A la misma vez que en lugar de acuerdos generales se hagan convenios particulares con cada país exportador. Y si nosotros ponemos barrera arancelaria al petróleo ruso, a los productos lácteos holandeses, a cada producto que importamos, pues ellos nos lo van a poner a nosotros. Con lo cual hay que negociar individualmente, que es más fácil y flexible. Antonio Gómez fue líder empresarial, líder político, fue líder social y obviamente esto vuelve todas las miradas en un sector muy competitivo hacia ti. Hasta el 1936 es una historia de ampliación, expansión y de diversificación empresarial. Es vocal de la Cámara de Comercio de Murcia y ahí con Adrián Biudes y con Cerdá se dirige al ministerio, negocia el convenio con Cuba de exportación, negocia con el ministro de Comercio y es representante de Murcia ante el ministerio. ¿Cuándo se duerce la estrella de la familia Antonio Gómez de Comer, como los átridas romanos? Bueno, durante la guerra él había sido partícipe y defensor de la... Obviamente no era bolchevique, era multimillonario, tenía cinco fábricas, almacenes, más de 3.000 hectáreas en propiedad. Todos los huertos desde Blanca hasta Villanueva, Ulea, Ojos, Murcia, Beniaján, hasta Cayosa y Almoradí, todos los huertos de naranja los compraba él. Pagaba al contado y cuando después de venir la liquidación de Inglaterra venía mejor de lo que había pagado, volvía a los agricultores y le daba una paga de beneficio para fidelizarlos. En estas condiciones nadie le levantaba un huerto de un año a otro. Todo el mundo quería venderle a los hermanos Gómez. ¿Cuándo se tuerce la estrella? Bueno, él crea con Nicolás un transitorio de buques. ¿Para qué? Para no pagar a las compañías transmediterráneas, sobre todo, los fletes de exportar a Inglaterra. La distribución me la gestiono yo y no pago las comisiones. Si puedo evitar pagar a los agricultores, planto yo 2.500 hectáreas y es mi producción propia y me garantizo que cada año los clientes lo que quieren es continuidad. Bueno, pues, en Mallorca un competidor que también empezó con banca y se dedicó al contrabando de tabaco, se dedicó a negocios dudosos, cuando no directamente contraía los intereses del Estado, como fue el último pirata del Mediterráneo, Juan Mars, Juan Mars compró las acciones mayoritarias de la compañía La Isleña y todas las compañías de cabotaje pequeñas fueron compradas para una fusión más grande en lo que fue la compañía transmediterránea. A la transmediterránea le quedaban dos navieras, la isleña de Mallorca y la fletadora murciana de Cartagena. ¿Qué hizo Juan Mars? Cogió la bandera del nacionalismo mallorquín y dijo «Me hago con el Consejo de Administración y defiendo la insularidad de la isleña». Pues todo, un hombre con dinero, aunque de origen dudoso, bastante metido en pleitos, metido en asesinatos. La imagen de Juan Mars es idílica hoy, pero el origen es el que es. Los libros que se han editado sobre él, el último pirata del Mediterráneo y sobre todo la irresistible ascensión de Juan Mars, fueron comprados por la familia para quitar las ediciones que no estuviera, son difíciles de encontrar. Pues compró los derechos de la isleña, se hizo en el Consejo de Administración y entonces se ofreció a transmediterránea a venderle la isleña a cambio de quedar en el Consejo de Administración. Se sintieron vendidos los mallorquines y este que hizo a todos los del Consejo de Administración le puso un sueldo, lo que ha hecho Rubiales, ponerle 300.000 euros a cada uno. Menos uno que no aceptó, el resto, pues en vez de directivos de la isleña, directivos de la transmediterránea. Y ahí tenemos a Juan Mars, que se queda la única compañía de transporte viajero y mercancía del Mediterráneo. ¿Cuál le quedaba? La fletadora murciana. En 1940 sufre arresto domiciliario Antonio Gómez en el Hotel Palas y le dice, no había hecho nada, obviamente, durante la guerra, la finca de las joyas de la corona que añade la cruz de 2.500 hectáreas la gestionan los obreros en régimen de autogestión. Y al terminar la guerra lo llaman y se la entrega. Aquí tiene usted su finca. 90.000 manzanos, cerezos, fruta de primor. Con kilómetros de canales que construyó y regó con agua de revolcadores. Lo mismo en Torrevieja. En Torrevieja tenía la finca de... Hoy es el parque de Ñoasín Forosa, el parque más antiguo de Torrevieja. Que cuando se cerve una comunión, una boda, los novios van a hacerse la foto allí. Bueno, pues en guerra se tuvo que ir de Torrevieja, pese a que aquello era el derroche personificado. Allí entraban ministros, chapaprieta, ahí entraba el capitán general de la zona del Mediterráneo, tenía una habitación y todos los fines de semana iba allí con todo su cortejo. En guerra se tiene que ir de allí. Su casa es un hospital de sangre, con 200 camas. ¿Cómo sería el chalet de Antonio Gómez de Torrevieja que cabían 200 enfermos? Bueno, pues eso le sitúa también un poco como colaborador de la República. Eso, más las reformas que hace desde la Cámara de Comercio, más su amistad con Gregorio Marañón, que ha sido a su mesa. En la revista de la Cámara de Comercio aparecen continuas colaboraciones de Antonio Marañón hablando de las virtudes del consumo de naranja, del consumo de fruta. Controla el marketing y a especialistas les dice que hay que consumir naranja. Entre ellos este, el Gregorio Marañón en guerra se va, pone tierra por medio y luego viene dos o tres años después. Pero son muchas cosas. Su casa es hospital, se ha significado en los homenajes de la Cámara de Comercio a Juan de la Cielva, se ha significado en la petición de reivindicaciones al ministerio, se ha significado en muchas cosas. Es rico, es millonario, tiene peso político no en la provincia, sino peso en la exportación nacional. Y, obviamente, es uno de los propietarios y el presidente de la fletadora murciana. El último reducto que le quedaba para el monopolio de mercancías del Mediterráneo de Juan March. Obviamente van a por él. En el Hotel Pala sale ya, como el inspector incluso, encadenado Juan March. O trabajas con Juan March, no trabajas. Lo primero que se hace en 1940 es disolver la fletadora murciana. Ni van a por las fincas, ni van a por los almacenes, ni van a por las marcas, ni van a por los intangibles. Disolución. Petición al alcalde de Cartagena. Esto me ha llegado la semana pasada. Petición al alcalde de Cartagena de una reunión a final de año 1940, para disolver la compañía que funcionaba muy bien, la fletadora murciana. Bueno, pues se reúnen y es disuelta. El dueño del Mediterráneo es Juan March, con otro competidor, Salas de Mallorca. Que este también era familia de Maura y este se defiende. Tenía una petrolera, March a mes, invierte en petróleo y el otro el planta cara. Con él no puede. Bueno, pues aquí empieza a torcerse la estrella de Antonio Gómez. Previamente, lo digo porque es una historia, no es lineal, es una historia de acumulación empresarial, de fidelización de los proveedores, de fidelización de los obreros. En 1939 empieza el calvario de Antonio Gómez. ¿Por qué? Porque... No, no, decía, ¿tienes imágenes preparadas? Sí. No, no, porque si no quieres ser disponible. En 1939 el general Camilo Alonso Vega entra a Murcia. ¿En qué entra? Empieza ya el escarnio, en el coche hispano-suiza de Antonio Gómez. Se lo piden, a ver quién se niega que entre el general y el de Espinardo. El general liberador de Murcia entra a tomar posesión a la glorieta en el coche del republicano Antonio Gómez de Gómez. Lo siguiente es la fletadora murciana. Lo siguiente es la sociedad. Se disuelve Antonio Gómez Gómez y se crea, con Juan Mars Ordinas, Fruta Gómez, obviamente, él mete a su hombre en el Consejo Administrador y va descapitalizando. Los competidores, bueno, lo que he dicho, termino el argumento. ¿De qué manera vacía las empresas de Antonio Gómez y Juan Mars? Entra al Consejo de Administración, pone su hombre, malgestiona y provoca la quiebra y en subasta compra los bienes. Eso lo hace con su almacén de Archena. Al final provoca la quiebra de la empresa. ¿Dónde estaba el almacén de los Gómez en Archena? En Archena, donde hoy está el Instituto Vicente Medina. Aquí lo tenemos. ¿Dónde estaba en Murcia? Enfrente de Renfe. Este Renfe, este es el campo de fútbol de Torre de Marquesa, de Zarandona. Pues eran dos campos de fútbol. Las vías de Renfe entraban a su almacén, almacén y fábrica de conservas. Tenía 4.000 personas trabajando en sus almacenes y en sus fincas. Y en producción casi 3.000 hectáreas. Si entramos a internet y vemos marcas señeras que hoy trabajan en Navarán, este hombre, entonces, tenía más manipuladoras de fruta, agricultores, recolectores y producción propia, no quiero decir nombres, además no son empresas unipersonales, ya son fondos de inversión y empresas compartidas con más socios. Y hasta aquí puedo decir. Y este no tenía socios, no tenía socios en ninguna población, era capital propio. Bueno, pues, en Cañada de la Cruz, esta es la chimenea del Paseo de Corvera y esta es la chimenea de la carretera del Palmar, dentro de un líder que han tenido el buen gusto de respetar la chimenea. Le ha faltado poner la leyenda abajo de que esto lo hizo un empresario murciano, Antonio Comecome. Esta es la asamblea frutera donde se reúnen 44 alcaldes, 100 exportadores y todos los agricultores posibles. Preside la reunión Antonio Comecome, Adrián García Molina, alcalde de Abarán y José María Bautista, alcalde de Murcia. Esto es historia, esto está documentado, pero no se ha difundido. Y ahí se reúnen las conclusiones para llevar al ministro de Comercio, su esposa, doña Sinforosa. El año pasado, cuando hubo una moción de censura en el Gobierno regional, hubo tres consejeros de Ciudadanos que estuvieron en el filo de la navaja. Bueno, directamente dos se volvieron atrás de la moción de censura. La tercera que quedaba, Valle Migueles, la consejera, vendió caro su voto. Como no cogía el teléfono, la llamó su antiguo jefe, Trindario Casanova, del grupo Baraca, que tenía un proyecto de edificación de dos torres en el parque de doña Sinforosa de Torrevieja. Pues le cogió el teléfono a su antiguo jefe, Valle Migueles, y, oh milagro, el voto de Valle Migueles a favor de la moción de censura que hacía cambiar el Gobierno en la región de Murcia, pues se volvió atrás. Al mes, Trindario Casanova, que tenía dos torres pensadas, rascacielos, en el parque de doña Sinforosa, milagrosamente, el ayuntamiento de Torrevieja, con el informe en contra de la ley de costas, le permiten la urbanización de dos rascacielos después de doce años de atascado el parque. ¿Qué valdría el chalet de Antonio Gómez que ochenta años después su vivienda ha convalidado un gobierno regional? Así se hacen las cosas en la Vega Baja y en la costa de Levante. Entonces, no se nombra. Doña Sinforosa era su esposa, aquí está, aunque era de Madrid, nació en Ojos. Y esta es la fletadora murciana, las dos firmas, Antonio Gómez Gómez y Nicolás Gómez Torneros. Tenían peso político, cualquier banco español europeo te hacía efectivo un cheque firmado por cualquiera de estas dos personas. Hoy, en Cañá de la Cruz, tiene calle Antonio Gómez, lo recuerdan todavía y creó empleo, fue justo, pagó el seguro obligatorio de vejez e invalidez de los pocos que los pagaron y en el año sesenta y siete, cuando la Ley General de Seguridad Social entró en vigor, los que tenían cupones del empaquetado de naranja o de cereza en Cañada cobraron todos los atrasos desde el año treinta y tres. Mientras que Juan Marx desvalija progresivamente las empresas de la familia Antonio Gómez, él está preocupado porque los cupones del Sobi lleguen a los trabajadores porque entiende que el ciclo político un día volverá a traer la legislación social y se los lleva al Paseo de Corvera a un jugador del Real Murcia que monta una barbería. La gente de Avarán, que fue mucha gente de Avarán a vivir a Murcia, cuando quería jubilarse iba a la barbería de Tiberi y le pedía los cupones y los de Cañada de la Cruz lo mismo y es recordado por eso. Sí, de momento sí. Descanso.